El rastro se perdió en mayo del 88 Luego de que según parece, de acuerdo a estimaciones de la inteligencia israelí Pasó a Irán, a Siria o algún otro sitio escondido en Líbano En el marco de la lucha de su familia por traer su liberación Fueron capturados en el año 89 en Líbano Cuatro dirigentes chiitas con Abdel Karim Ubed a la cabeza Pero los intentos de intercambiarlos por Arad fracasaron A lo largo de los años llegaron a Israel noticias según las cuales Arad murió o fue matado Rusia y Alemania, por ejemplo, que mediaron en el asunto Continuaron afirmando que se encontraba con vida En el año 2004, la ONG que apoya su búsqueda ofreció 10 millones de dólares A quien provea datos que lleven a su encuentro En el año 2005, un reporte del organismo de inteligencia Que fue presentado al primer ministro Yarón Afirmó que no se encontraba con vida Pero Yarón decidió rechazarlo como al resto de los informes que recibió Se cree que las imágenes de Arad que fueron publicadas el lunes en la cadena LBC Son auténticas ya que hay parecido físico con el Ron Que desapareció hace 20 años luego de su caída en Jevi El cassette, en el que se ve solo una imagen Crea expectativas por la película que será emitida la próxima semana Y en Israel se espera poder escuchar por vez primera también su voz